...hizo Don Necaxa. Es correcto, servicio peligroso, gol. Gol. Gol de la América. Sí, yo pensé que le podía pegar, pero es autogol al final. Autogol, sí. Es autogol. Autogol de Ferreira. Va el primer poste, el centro es muy venenoso, Fabi, ahí por parte de Cendejas. Si pedimos efectividad a Rafa Ferreira, tiene que ser para la otra. Se termina equivocando, es muy feo ahí. Y la Alcala nada puede hacer para abrir el...